¡Ay, sí, me lo caliente! ¿Qué tal? ¡Ay, se siente bien calientito! Sí. ¿Te gustó la barbacoa de la tarde? ¡Ay, me encantó! Sí. ¿Tuvo rica? Sí. ¡Mira! ¡Ay, se siente bien caliente, amigos! Se siente bien caliente. A ver, hay que poner un bombón. A ver si no sale en la noche el monstruo de la laguna. Sí, el que dicen que anda ronando acá en los azobres. Yo le hago así. El cocodrilo que se come a los niños. El cocodrilo. ¿Hablan de cocodrilo? Hay un cocodrilo que se come a las niñas que tienen chamarras color rosa. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Sí? No es cierto. ¿Y cómo cuando habla, tiene el de salvia? Así como por el aire habla, habla y te sale de vapor. ¿Sí es cierto? Sí. Ya. A ver, alumbra. A ver. Es que te comiste la salchicha bien caliente. No manches. Ha de ser por eso. A ver. Otra vez. Ah, pero háble bien. Es como si fuera romántica. ¿Como si fuera qué? Romántica, no sé. Háble bien, a ver. Le dándole a la risa. Ah, sí. A ver tú. El frío, ¿verdad? Eso es, así es. A ver, yo. A ver. Está haciendo fríecito. Y está lloviendo, ¿eh? Sí. No se alcanza a apreciar aquí en el video, pero sí está lloviendo. A ver los charcos de ahí. Sí, sí está lloviendo. Súper fuerte. Bueno, un poco fuerte, amigos. Y miren la fogata, apenas si se llega a la prender. Sí, está bien. Sí me llega hasta acá el calor de la fogata. Sí, ¿ya? Con tu piel y tú y yo así ir a hacer las dos piezas para que se caliente. A ver. Patitas. No, 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 no. Patitas al carbón. ¿Otra vez? Patitas al carbón. Bueno, amigos, los invitamos a que vengan aquí a visitar a los azufres. Ahí está la laguna. Muy grande, muy bonita. Sí, está súper hermoso. Se los recomiendo. Y aparte hay lanchitas y así barquitos para que anden en el... En el...